Javier Mascherano, una de las figuras históricas de la selección de Argentina, afirmó ayer que la relación con el técnico Jorge Sampaoli es normal, pero reconoció que el equipo necesita certezas de cara al duelo ante Nigeria, en lo que pareció una crítica velada a los reiterados cambios de esquema y jugadores que efectuó el estratega durante el Mundial. Mascherano, el jugador de más presencias en El seleccionado con 145 partidos, compareció junto al volante Lucas Villa y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, Claudio Tapia, en una tensa conferencia de prensa para enfrentar las versiones sobre una crisis interna en el seleccionado que se dispararon tras la derrota 3-0 contra Croacia que dejó a los dos veces campeón del mundo al borde de la eliminación. San Paoli en los entrenamientos con Messi, foto, AFP, la relación con el técnico es totalmente normal, dijo Mascherano, obviamente, si sentimos una incomodidad, se lo planteamos. Si no lo haces, vas a ir a jugar un partido incómodo y perjudicas al equipo. Pero no pensando en beneficio individual, sino lo colectivo, Tapia arremetió contra la prensa al decir que el entrenamiento del domingo fue una clara demostración de que muchísimo de lo que ustedes han manifestado es mentira, en los entrenamientos antes de Nigeria. Foto, AFP, el probable equipo que jugará ante Nigeria sería Franco Armani, Eduardo Salvio, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Nicolás Tallafico, Encho Pérez, Mascherano, Eber Banega, Ángel Di María, Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. En esta nota, Mundial de Rusia 2018 Argentina Messi Jorge Sampaoli